El parque Las Magdalenas tendrá una nueva cara. Tras su inauguración el 2009, este parque llenó de alegría a los vecinos y vecinas del sector El Roble, algo que con los años, por desgracia, se ha perdido. Las luminarias de este parque han quedado fuera de servicio por el vandalismo de algunos inadaptados. Es un espacio que pareciera en desuso o en abandono, que se genere para actos delictivos, para robos, para microtráficos. En este sector había ruco. Los vecinos y vecinas se vieron forzados a alejarse o visitar el parque solo durante el día. Poco tiempo atrás, esta esquina, no sé si ustedes la habían visto, pero esa esquina estaba llena de basura y la sacaron. Es un tema reiterado, pero el tema de la luminaria acá... Veis gente en el transcurso de la tarde, ya en la noche se oscurece y ya se pone más complicado el tema. Reclamos que se hicieron escuchar y la respuesta llegó, con buenas noticias para todo el sector. Nos adjudicamos un proyecto por 37 millones de pesos. El parque La Magdalena. Son cinco torres de iluminación, las cuales nos van a permitir disminuir factores de riesgo. Este proyecto fue pensado en su ejecución, nueve meses. Esperamos firmar pronto el convenio de colaboración con la subsecretaría y en nueve meses más ya tener la inauguración con estas torres. Aquí hay cantidades de niños, cantidades de niños que de repente no tienen dónde realizarse, no tienen dónde jugar y estaría bueno que intervinieran todos. No, me parece muy bien, muy bien porque en la noche puede salir uno. Mi señora llega del trabajo también, ella no puede venir porque es oscuro aquí que han ido a hacer ejercicio. Y a ella le tiene que hacer, le han dicho a los médicos que tiene que hacer ejercicio. Entonces, hace falta la luz, hace falta. Así trabajamos con juntas de vecinos, comités de seguridad y toda la comunidad para recuperar los espacios públicos y devolverlos a quienes pertenecen, la familia Pintanina. ¡Gracias!